Hola, hoy les voy a leer del libro Conocimientos dos poemas, uno se llama Mensaje Musical y el otro Frente a las Cataratas del Iguazú. El primero, Mensaje Musical, dice Ecos en el silencio que llegan a impactarme con dulces melodías oídas al pasar ¿De dónde habrán venido? ¿A dónde se dirigen? Aquí solo pasaron para hacerse escuchar Me dejaron absorta esperando que vuelvan a deleitar mi vida haciéndome vibrar hasta que al fin deduje el mensaje escuchado La música es belleza y se puede escuchar Es cuestión que la ciencia ya produjo y brindó Elige algo que gusta y escucha discreción Solo encendí la radio y busqué una estación Era música clásica que me dio ensoñación Y pensando en los discos, en cassette, en CDs Agradecí a la vida lo que tengo en mi haber La voz de los cantantes, creaciones musicales y técnicas que dieron maneras de escucharles Las letras de canciones que llevo en mi memoria Y al solo recordarlas las gozo, como ahora Y el otro se llama Frente a las cataratas del Iguazú Y dice El éter sonoro químico cayendo en las cataratas Hace vibrar su caída con pororoca del agua Qué música que estremece, qué estridencia para el alma Si parece que gritara Aquí estoy, aquí, en la patria Muchas gracias, es todo por hoy